Los Fantasmas del Espejo, de Carlos Cuauhtemoc Sánchez, con la colaboración de María Fernández Lange. 6. Obsesión Fatal Subo a su auto, dispuesta a pelear. Aquí no se encuentra mamá para defenderlo. Viviana, me dice con inflexión gasmoña, yo te amo como una hija. Estás loco, ¿qué quieres? Que seamos amigos. ¿Para qué? Para darle felicidad a tu madre. Echa a andar el auto y avanza por la avenida. La semana que entra es su cumpleaños y el mejor regalo que podemos ofrecerle es que tú y yo nos llevemos bien, ¿no crees? Bajo la guardia, tiene razón. Después comenta en tono casual. También sería lindo comprarle algo que le guste, pero yo estoy descapitalizado. ¿Por qué no usas los dólares de mi padre? Los perdí invirtiendo en la casa de bolsa. Ya te lo expliqué, Vivi. Soy una persona honesta. He tenido mala suerte, pero eso se va a acabar. Estoy armando una red multinivel y pronto seré triple diamante. Mientras tanto, ¿por qué no llevamos tu dije de oro a una casa de empeño para que podamos comprarle algo a tu mamá? Te prometo que en un mes lo rescatamos. Estaciona su auto y se vuelve a mí. ¿Puedo verlo? Lleva su mano a la cadenita que traigo en el cuello y la jala muy despacio. Intento posar discretamente su mano sobre mis senos. Es suficiente. Con toda la ira que he contenido durante varios meses, trato de darle una bofetada, pero me detiene en el aire. ¿Qué te paso? ¿Quieres manosearme otra vez? No voy a permitirlo. ¿De qué hablas? Yo jamás te he tocado. Lo hiciste el otro día. Necesitaría estar loco para que quisiera tocar una morsa como tú. Morza tu abuela. He bajado de peso y tengo muchos pretendientes. No me hagas reír. Si los hombres se te acercan, será por lástima. ¿No hay un espejo en tu cuarto? Échate un vistazo, mi hijita. Ahora, naciste gorda y morirás gorda. Sacudo la mano que aún tiene atrapada e intento darle otra bofetada. No lo logro. Pero él sí. Levanta su mano libre y la espanta sobre mi rostro. Esto es para que te corrijas y aprendas a respetar a tus mayores, niña estúpida. Logro surfarme. Abro la portazuela del auto y salgo corriendo. Arranca. Lo veo alejarse. Camino por la cera. Estoy furiosa. Mordo mi labio inferior con rabia hasta hacerme sangrar. Le escribiré una carta a mi padre. Llegó en la casa. Voy al baño de visitas. Me desnudo para mirarle al espejo. Detesto a mi padrastro. Pero, ¿tendrá razón? Tal vez. Estoy estancada en el proceso de adelgazar. ¿Por qué? Ahora hago el doble de ejercicio. ¿Qué sucede? Me envuelvo en una toalla y corro al teléfono. Marco el número de la doctora. Hace varias semanas que no voy a verla. Mamá dice que ya aprendí a comer y no tiene caso. Gastar dinero en consultas repetitivas. La asistente del consultorio me informa que la nutricionista salió del país a un congreso. Volverá dentro de ocho días. No puedo esperar tanto. Me he visto. Busco en internet dietas de choque. Encuentro muchas. Las imprimo. Desecho comentarios que advierten sobre su peligrosidad. Para todo tema hay antagonistas. Es lógico. Yo solo sé que debo hacer algo pronto. Inicio regímenes más extravagantes. Voy a un mercado y compro hierbas para preparar test. Entonces, duplico mi grado de exigencia. Después de dos semanas, los resultados son milimétricos. ¿Por qué? Me desespero. Dejo de comer carbohidratos y grasas. La nutricionista no aprobaría que eliminara grupos enteros de alimentos. Pero los regímenes balanceados ya no me hacen efecto. Compro revistas, tomo diuréticos, pido consejos y hago cuanto me dicen. Conseguir la figura ideal se convierte en mi obsesión. Todo lo que pienso gira alrededor del mismo tema. Pierdo conciencia de la realidad. Como mujer y persona, ya no existo más. Sin darme cuenta, me hago una esclava de las dietas. En mi cerebro solo queda una terquedad. Incomprensible. Debo alcanzar el modelo de perfección física. ¿Lo hago para olvidar la miseria de mi vida? ¿Para no pensar en mi padre, ni en mi padrastro, ni en mi madre, ni en mis amigas hipócritas? ¿Para no revivir recuerdos dolorosos? Sí, todo eso es verdad, pero también lo hago para lograr un sentido de victoria factible. Yo no soy fracasada. Memorizo las colorías de cada alimento. Invierto de dos a tres horas diarias en el gimnasio. Me peso varias veces al día. Antes de dormir hago abdominales. Como no concilio el sueño, en la madrugada me levanto a hacer más abdominales. Tomo pastillas de fibra para ir al baño. No funcionan. Así que uso laxantes. Me niego a salir de compras. La ropa que me gusta me queda chica. ¿Por qué pasa esto? Hay un joven en la escuela por quien suspiro. Pero ni siquiera volteé a verme. Estoy desesperada. Acepto hacer un viaje. Voy con mis primos y tíos a los Estados Unidos. Visitamos parques de diversiones increíbles en los que cualquier adulto vuelve a ser niño. Veo mujeres realmente inmensas. ¡Cuánta obesidad! Junto a ellas yo soy una varita de nardo. Las fotografío y trato de relajarme. Estoy de vacaciones. Llegando a casa volveré al régimen y al gimnasio. Por fuera parezco feliz, pero en mi interior siento angustia. De regreso hago una lista de todo lo que comí en el viaje. Cuento las calorías. Es increíble. Agacho la mirada y me recrimino. Viviana, eres una cerda. ¿Por qué hiciste eso? ¿Acaso no te amas lo suficiente para respetarte? Al llegar a mi ciudad recorto imágenes de todas las modelos hermosas. Será mi inspiración. También imprimo fotografías de las mujeres voluminosas para recordar lo que no quiero ser. Anoto razones por las que deseo estar más delgada. Escribo con letra muy pequeña y doblo el papel para llevarlo siempre conmigo. Esta vez es en serio. En un anuncio de televisión escucho que al masticar chicle sin azúcar se quema más calorías de las que contiene. Así que los chicles se convierten en mi alimento principal. Además tomo agua. Socialmente es muestra de buenos hábitos. Siempre cargo con mi botellita. Bebo grandes cantidades para limpiarme por dentro, pero la verdad el hambre me mata. Vivo en una disyuntiva terrible. Si comiera más, mi tortura sería menor. Aunque se reflejaría en mi cuerpo. No vivían. Debes acostumbrarte al dolor. Digo en mis sesiones de autogestión nocturna. Sufrir es necesario para madurar. Las personas continuamente me felicitan por mi gran fuerza de voluntad. Y muchos de mis compañeros hacen bromas diciéndome, tú nunca comes. Cuando tengo que sentarme a la mesa con alguien más, cuento cada grano de arroz, corto las verduras en pedazos ultra pequeños, pelo las albejas, envuelvo los alimentos en servilletas, chupo el pan y lo meto después en mis bolsillos. Condimento el platillo de forma abundante con mucha crema, limón o sal, revuelvo todo hasta que parece asqueroso. Y cuando me preguntan que, ¿por qué no como? Digo que estoy llena. En el desayuno solo me permito tomar un yogur dietético, en el almuerzo como barras de fibra. Y por la noche no ceno, aunque es efectivo a veces resulta imposible. Desisto y como en desaliento. Trato de castigarme por tener tan poca fuerza de voluntad. Al día siguiente disminuyo mi ración. Merezco sufrir por la basura que le metí a mi urbanismo. Para compensar los errores también hago más ejercicio. Permanezco en el gimnasio por horas. Antes de dormir intensifico mi entrenamiento mental. Mientras hago abdominales construyo frases y trato de memorizarlas. Estoy consciente de que son excesivas, pero sé que la exageración apenas me ayudará a lograr medianamente mis propósitos. Repito una y otra vez. Yo controlo la comida, no ella a mí. La comida es mi enemiga, puedo verla y olerla, pero jamás tragarla. Si tengo que probarla, la masticaré y escupiré antes de pasármela. La comida no me gusta, solo contiene grasas, se va directo a mis caderas. Mi estómago no puede ser más fuerte que yo. Yo domino este asqueroso deseo hacia la comida. La comida es mala, me hace daño, odio comer. De forma increíble, la autoprogramación comienza a surtir efecto. Cuando tengo hambre, recuerdo las máximas. Si el hambre no cede, me baño y me lavo muy bien los dientes. El efecto del dentrífico y la limpieza bucal me quitan el apetito porque nadie come cuando acaba de lavarse la boca. Pero el triunfo es efímero. Por más que intento evitarlo, vuelvo a comer. Sobre todo en las fiestas. Tengo mucha hambre y duele. Estoy débil. Ando con sueño todo el día y por las noches no puedo dormir. Siento punzadas en la cabeza y sabor metálico en el paladar. A veces pienso que este grado de hambre es como traer un cuchillo insertado en el estómago. En los cumpleaños y reuniones donde abundan las viandas, me es tan difícil abstenerme. Por si fuera poco. Los anfitriones se ofenden si no acepto el platillo. Es ilógico. Antes se molestaban cuando me veían comer y ahora se sienten menospreciados si les digo que no. Esto es una guerra. Necesito ser estratégica con la gente. Debo aprender a manejarla. Pulo mis técnicas y voy evaluando los resultados. Si estoy sola en casa, no pruebo nada. Más para guardar las apariencias, pongo un poco de comida en un plato y lo dejo encima del lavadero. Así, cuando mamá llega, piensa que son las sobras de cuánto comí. Si hay gente en casa, de inmediato me he comido a servir los platos. Muestro gran interés en los guisos. Eso envía el mensaje de que amo la comida. Todos se lo creen. Otras veces preguno que tengo mucha tarea y prefiero comer en mi cuarto estudiando. Me llevo los platos y tiro el contenido al excusado. A veces se lo doy al perro. Si estoy en una reunión, halago los platillos. Digo frases como, mmm, esto se ve delicioso, qué rico huele, a qué hora vamos a comer. Tiempo después me las ingenio para explicar a los demás que tenía mucha hambre y comía antes que ellos. Lo siento, me adelanté. Les digo que estoy niñísima. También uso el truco de decir que estoy enferma del estómago, pues he comido demasiado. La clave consiste en variar el procedimiento, echar la culpa al platillo, al cocinero, al horario o a todo lo que comí hace rato. Nunca se dan cuenta. Y es que en realidad, a nadie le importa. Es fácil despistar a los demás. Con cualquier mentirita me dejan de molestar. Todas mis estrategias son exitosas. Me incomoda un poco que siempre escuche. La gente buena dice la verdad, la verdad te hará libre. Y muchas otras frasecitas hechas. Pero mi verdad causaría problemas. Nadie la comprendería. Tardo en aceptarlo. Finalmente lo incluyo en mi lista de principios. Soy una mentirosa. ¿Cómo es que acepto algo así? Bueno. Las mentiras son a veces medios necesarios para lograr un fin. Cuando alguien me dice, te estás poniendo demasiado delgada, deberías comer más. Yo solo contesto que tiene razón y voy a procurar hacerle caso. Con eso los tranquilizo. Nadie comprueba después si dije la verdad. Mentir vale la pena para mí. Me hace sentir que tengo el control de mi cuerpo y que nadie me manipula. Hago toda una lista de artimañas. Voy a ganar esta guerra.